muy buenas personas buenas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a mind scanners el último juego del game pass del día 30 de noviembre de 2021 y que si estáis viendo el juego está íntegro en inglés esto no me hubiera importado hace 25 años vale porque bueno ya nos llegaban prácticamente todos los juegos en inglés y lo raro es que nos llegaron en español pero a día de hoy en la actualidad con los tiempos que con los tiempos que corren mira una pereza horrible jugar un juego en un libro en inglés vale porque mi nivel de inglés tampoco es que sea excesivamente alto entiendo algunas cosas y demás pero me da mucha pereza y este juego mind scanners es un juego que por lo que he visto utiliza muchísimo texto hay muchísimos diálogos ya que nos metemos en la cabeza de la gente digamos que somos como una especie de psicólogo ha sido un poco raro y bueno tiene muchísimo texto vamos a ponerlo en fácil vale pero bueno vamos a probar la aplicación está que no la he probado apenas sé yo creo que no lo va a captar vale porque las letras un poco raras pero tenemos en si tenéis un móvil lo que sea pues google lens la aplicación de google lens es una aplicación no que te traduce lo que ve entonces si yo apunto vamos a apuntar vale con el móvil ahí a ver si esto no sé yo si lo va a traducir porque es un poco cutre a ver si lo traduce no no traduce tío las letras son tan malas son tan malas así vamos a ver este saludo ciudadano está bien consciente su hija ahora está en el cuidado de la estructura ella ha estado en los pisos de cuarentena no sé qué bueno algo que traduce vale pero un poco regular las letras son bastante feas pero bueno vamos a ver un poco no no voy a leer todo el estilo es muy muy básico vale parece que estamos jugando un juego tipo de la época de la nes o de bueno super nintendo a mejor mega drive vital vamos a ver si si puede traducir esto es que tío hace lo que le da la gana esta mierda es acojonante porque las letras son tan malas las letras son tan jodidamente malas felicidades ha sido aceptado al programa de mind scanner se incluye el equipo necesario para el trabajo esto incluye un radiófono a través del que recibirá más instrucciones el producto el constructor le agradece por su servicio por la normalidad y la mente la estructura la estructura es el sitio no pero es un juego que utiliza bastante a lo mejor palabras un poco técnicas no y tal y esta es la si tu deber es diagnosticar y tratar las anomalías de los ciudadanos de la estructura es una mayor falta traductor para leerlo vale por cada tratamiento recibirás 15 capó que no sé qué cojones ese capó será como el dinero no y uno puede esperar el mantenimiento al final de cada día tú serás exiliado de la estructura y lanzado fuera de la a la outer zone no la zona del exterior o la otra zona vale aquí tenemos el mapa de la estructura donde vemos a los ciudadanos no si vemos a los ciudadanos que necesiten atención y le hacemos una visita o algo así bueno vamos a ver este es rudger hoff es un entusiasta de la verdadera naturaleza o algo así no conoce todos los árboles en la estructura y es el el jefe conservacionista del triangle park ha llegado a conectar con la naturaleza no sé qué bueno una chorrada vamos con el paciente el juego ahora si estuviera en español a lo mejor estaba bien smush smush que dice el tío madre mía bueno hay que tratarlo y remover las cosas que no están bien no en su cabeza min scan es que en el momento no puedo hacer nada nada tratamiento es un juego muy raro tío no es para todo el mundo tiene pinta de ser una especie como de de puzzle o algo así no a ver espérate vale que a ver ese es uno vale hemos visto ese es uno a ver espérate este es otro vale y por último es este una cosa un poco rara eh un juego reconozcamos lo raro de cojones tratamiento completado 15k me han dado capons de eso lo que sea muchas gracias por curarlo ya no se cree que es un árbol no o algo así good job las letras son tan raras que no las capta bien el tema este del google lens tío es una pena porque en otros juegos sí que lo casta bastante bien pero en este al estar las letras a que le faltan como trocitos a las letras le faltan tiene como trocitos así blancos y tal no no lo casta bien vale eh no hay más ciudadanos que requieran tu atención hoy mañana continúas venga bueno pasa el tiempo fin del día 1 el mantenimiento del sitio me han costado menos me han costado 6 macho tu hija está atrapada en una habitación tratas de desbloquearla abrir la habitación pero la llave se rompe ella grita son como un sueño que has tenido no 3 ciudadanos requieren tu atención elige un ciudadano y venga al lío vale tenemos 3 ciudadanos tenemos a Oliver Zinski Richard del Romeo y Tobi O'Hare vamos con Tobi O'Hare que es el más feo de todos vamos a los estudiantes en la Universidad Durán Tobi ha sido un ciudadano modelo su nivel de ambición continúa en alta o algo así sus padres están empezando a preocuparse venga vamos allá tardamos 60 en llegar ese es el tiempo del día vale lo que se resta vamos a ver vale encantado de conocerte soy Tobi vas a escanearme venga estoy preparado para dar lo mejor o algo así ¿no? Mindscan no no esto no Mindscan venga vamos estamos escaneando ok doctor vale va a decirme lo que ve en la pantalla espero que puedas que tenga sentido para ti no venga empecemos el conductor del tren del metro vale va a pasarle el ticket pero el sistema no funciona qué cojones espérate vale el sistema no funciona ¿Stickler? ¿qué coño significa Stickler tío? porque este anarquista ama los trenes venga los trenes porque es que no tengo ni puta idea ¿vale? my swear hostia alguien que no tenga ni putísima idea de inglés este juego ni lo toquéis ¿vale? ni lo toquéis ni lo toquéis ni con un palo ¿eh? a ver estoy madre mía sigue las reglas vale hemos acertado una ¿no? vamos a ver vamos a ver está bien era ese estudio sin interrupciones ¿no? o algo así todavía es un perfeccionista bueno está loco o está normal el tío digamos está sano joder el tío ¿no? pero es que es un bicho raro del tema de no necesita tratamiento simplemente que suda la polla de todo ¿no? ok a tomar por saco y bueno de esto va el juego básicamente tampoco es la gran cosa ¿vale? necesitas tener un nivelillo de inglés más o menos para entender lo que está pasando pero si no tenéis ni idea de inglés este juego no lo toquéis es una vergüenza que a día de hoy todavía salga juegos que no estén traducidos al castellano deberían salir prácticamente todos es verdad que este es una producción pues un juego independiente y demás pero claro es un juego que está basado en en textos única y exclusivamente en los textos y si no sabéis mucho inglés pues este juego os va a interesar cero y nada yo no lo recomendaría la verdad si sabes inglés y tal puede estar interesante pero si no pues a por otra cosa ¿vale? hay juegos mejores que este así que bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video